Muchas gracias al Grupo Parlamentario de Acción Nacional del Congreso del Estado de Veracruz por esta invitación a platicar con ustedes sobre la agenda de las reformas del Congreso de la Unión y especialmente sobre la reforma política, en el entendido pues de que este evento está motivado por un compromiso que hizo la bancada de Acción Nacional de compartir y construir su agenda legislativa con los ciudadanos, con los expertos. Es un esfuerzo, un ejercicio de participación ciudadana, muy en el sentido y la lógica de la construcción de las posiciones de Acción Nacional a través de un intercambio permanente y constante con los ciudadanos. Quiero agradecer a las y a los señores diputados del Congreso del Estado Veracruz, compañeros panistas por su asistencia, por su invitación, igualmente también algunos regidores de Acción Nacional que nos acompañan el día de hoy. Déjenme comentar con ustedes a grandes trazos cuál es el contenido de la reforma política, qué es el motivo fundamental de esta plática con ustedes. Ustedes saben que el Congreso de la Unión recientemente ha aprobado un conjunto de cambios constitucionales. Hemos hecho una reforma en materia de transparencia, una reforma en materia político-electoral, una reforma en materia de telecomunicaciones. Todavía en la administración anterior, al final de la administración anterior, en lo que se conoce como la etapa de transición, hicimos una reforma en materia laboral, una reforma en materia de contabilidad gubernamental para transparentar y homologar las contabilidades públicas en todo el país. En fin, ha sido una legislatura muy intensa en cuanto a acuerdos políticos que tiene distintas explicaciones. Una de ellas, sin duda, es la construcción de este Pacto por México, que ustedes lo saben, ha provocado la convergencia de actores políticos en torno a una agenda muy amplia, no siempre una agenda puntualmente desarrollada, sino simplemente una enunciación de los temas que a los partidos políticos los tienen como prioridades. Pero también el hecho de que hay un cambio de estrategia también a ciertos partidos políticos que han decidido una estrategia de cooperación con otras fuerzas políticas para sacar adelante reformas estructurales y también el sentido de responsabilidad histórica de Acción Nacional. Porque he de decirle, permítenme el comercial, como se dice habitualmente, Acción Nacional siempre ha estado en las mesas de negociación, construyendo las reformas políticas. Bajo ninguna circunstancia, en ningún momento hemos actuado con mezquindad en la construcción de los bienes públicos. Esa misma actitud que pedíamos como gobierno de la oposición, hoy la estamos demostrando como partido en la oposición, concurriendo a las reformas, participando de ellas, proponiendo iniciativas, planteando modelos y visiones sobre lo que deben ser las instituciones del país y los contenidos más básicos de las políticas públicas. Déjenme contarles una anécdota para enmarcar la discusión y el contenido de la reforma política. Ustedes saben que cuando se firmó el Pacto por México, se establecieron y enunciaron algunos contenidos de lo que debía ser una reforma al régimen político y electoral del país. Después de una elección siempre surge la demanda y la exigencia, sobre todo los partidos de oposición, de revisar la institucionalidad electoral para corregir algunos de los problemas o de los fenómenos que se presentan en una elección. Si ustedes revisan la historia de las reformas político-electuales en nuestro país, desde las reformas de los años setentas hasta la última reforma del año pasado que se publicó este año, siempre después de una elección hay una impugnación política sobre las reglas y habitualmente los partidos se sientan a revisar la institucionalidad electoral. Antes era la forma de distribuir el poder, específicamente que no había acceso a la pluralidad, son las reformas de los setentas. Luego vino el argumento de la parcialidad del órgano electoral y la necesidad de que el gobierno de la República saliera del árbitro electoral, darle autonomía a la institucionalidad electoral. Son las reformas de los años 90 a grandes rasgos. Posteriormente vino un alegato por parte de los partidos de oposición de que había que garantizar la equidad en las competencias y son las reformas posteriores a los años 90, principios de la década del 2000. Y luego vino también, después de la elección del 2006, una elección que ustedes saben fue reñida, que provocó una distancia importante entre los partidos políticos, que se hizo una serie de reformas para, entre otras cosas, mitigar el gasto electoral, para que la prerrogativa de radio y televisión tuviese un acceso efectivo, en fin. Esta reforma electoral tiene un claro, una clara premisa. Las elecciones no se organizan con la misma imparcialidad, con la misma calidad, con el mismo arbitraje a nivel estatal que a nivel federal. Todavía a nivel estatal aparecen, a nivel local surgen fenómenos que ya creíamos superados a nivel federal. La compra y la coacción del voto, la parcialidad de los órganos electorales, yo suelo poner un ejemplo, que hace solamente unos meses, consejeros electorales de un estado, se subieron a una camioneta con los vidrios pintados, se llevaron los paquetes electorales y en el trayecto, a partir de un cambio de sede del cómputo, modificaron los votos y le dieron la vuelta a una elección anulando una serie de votos. Eso no pasó hace 25 años, eso pasó el año pasado, el año pasado en una elección municipal. Eso significa que vivimos una democracia a dos velocidades, donde la organización de las elecciones federales tiene estándares de calidad, exigencias de imparcialidad que no se reproducen a nivel local. Vemos una intervención ofensiva de los gobiernos de los estados en la organización de las elecciones, órganos electorales desafortunadamente cooptados por las autoridades locales, de todo signo, porque también hay que reconocer que ese fenómeno afecta a tirios y troyanos. Y esa es la premisa fundamental que suponemos y entendemos estaba detrás de los compromisos del Pacto por México que enunciaban una reforma política para la creación de un Instituto Nacional Electoral y la creación de un Código Electoral Único para todo el país. Eso fue lo que firmaron los partidos políticos en el seno del Pacto por México. Conforme se fueron presentando una serie de iniciativas en el Congreso de la Unión, una de ellas presentada por los senadores de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, el Pacto por México delegó al Senado de la República la negociación final de los detalles, el desenvolvimiento de esos compromisos suscritos en el Pacto por México. Y es ahí donde inicia la anécdota que les quiero contar esta mañana. Pues fuimos algunos de los senadores, dos senadores por cada grupo parlamentario, nos sentamos con el Pacto por México y pues yo hice una pregunta. Oigan, ¿y en qué consiste el INE? ¿En qué consiste el INE? La pregunta central para conocer qué había detrás de la construcción de ese compromiso y más o menos qué estaban pensando, qué estaban conviniendo en el seno del Pacto por México en relación con esa reforma electoral. Pues déjenme decirles que pasaron como dos horas y no se pusieron de acuerdo. Había distintas posiciones en la mesa del Pacto sobre lo que debía ser la creación del INE. Una de las posiciones decía que hay que centralizar, federalizar, perdón, toda la función electoral. Es decir, quitarle a los Estados, a las entidades federativas, la función de configurar sus órganos políticos. Esto significaba o significaría que el Congreso de la Unión iba a determinar cuántos ayuntamientos, forma de elección, tipo de integración, tipo de fórmula, forma de distribución, si son por mayoría relativa o son de representación proporcional, si son de representación proporcional por lista cerrada o abierta, si es el primer perdedor o el mejor perdedor frente a una lista de asignación con base en una fórmula. Eso significaba quitarle a los Estados toda la potestad de configuración de su poder local, es decir, de su régimen político interior. A juicio de los que participamos en esa mesa, supondría eso un retroceso fundamental en el federalismo mexicano. Implicaba básicamente desdibujar el sistema federal mexicano porque la primera atribución que tienen los componentes de una federación es poder determinar la forma en la que se organiza, ejerce y distribuye el poder político. Y no solamente eso, simplemente había un problema práctico. ¿Cómo le hacemos desde el Congreso de la Unión para legislar en todas las entidades federativas en cuanto a la configuración y facultad de sus congresos, la configuración y facultad de sus ayuntamientos, el tipo de elección, la forma de desenvolvimiento de sus elecciones? Simplemente era algo, no solamente prácticamente imposible, sino también que tenía enormes implicaciones en el sistema constitucional mexicano porque desde siempre nos hemos dicho y nos hemos hecho una república que se pretende federal. Del otro lado había una posición, déjeme decirle, esta posición simplemente, una posición reduccionista. Decía lo siguiente esa posición, dado que el problema central de las elecciones locales y de la falta de democracia a nivel local que se visualiza en el hecho de que prácticamente una tercera parte de las entidades federativas no conocen la alternancia, dado que el problema central del bajo desarrollo democrático en las entidades federativas tiene que ver con los órganos electorales locales, que están capturados por los poderes locales, capturados por el régimen político local, desaparezcamos los órganos electorales locales y que el Instituto Nacional Electoral organice todas las elecciones. Pero ahí vienen los problemas también prácticos. Oigan, muy bien, el INE realiza todas las elecciones en todo el momento, en todos momentos. También las elecciones vecinales en el Distrito Federal o las elecciones comunitarias en el Estado de Oaxaca por Usos y Costumbres, los procesos de consulta popular que en muchos estados de la República ya existen, quién paga la organización de las elecciones, los estados o la federación. La facultad de legislar en materia de organización de elecciones también comprende la posibilidad de determinar las formas de participación de los partidos políticos o no, quién determina las coaliciones, quién determina el registro de las candidaturas, lo hace todo el INE a través de los órganos locales. ¿Qué nos garantiza que en efecto el órgano representante del Instituto Nacional Electoral en un Estado no va a tener el mismo fenómeno de cooptación que el órgano electoral local? En fin, surgieron los problemas prácticos. Pero también surgió una preocupación legítima, la carga de trabajo para un solo órgano a nivel nacional. No les exagero, pero México es uno de los países que más elecciones celebra en periodos de gobierno, tres o seis años. Somos un país que todo el día compite electoralmente hablando. Ciertamente ya ha habido una lógica de racionalización de los calendarios electorales. Desde la reforma de 2008 hay un mandamiento constitucional para que las elecciones locales concurran con las elecciones federales. De hecho, hago un paréntesis, en esta reforma político-electoral establecimos una regla adicional a ese mandamiento de homologar los calendarios. Antes decía, deben celebrarse en la misma fecha de la elección federal, lo cual ha provocado que muchas entidades federativas ajusten su calendario. Ahora le pusimos otra regla, que se las dejo en la reflexión a nuestros compañeros diputados locales porque tendrá que ser desarrollada a nivel local. La regla dice, siempre tiene que haber por lo menos una elección federal, por lo menos una elección local concurrente con la federal. Porque hay entidades federativas que todos los años compiten. Desde 2009 hasta 2018 en el estado de Coahuila se va a organizar una elección cada año. Les pregunto, con un intenso calendario electoral, ¿cómo se hacen acuerdos? ¿Cómo se construye gobernabilidad si los partidos políticos están permanentemente citados en una esquina? Están en la legítima competencia por los votos. ¿Cómo se construyen dinámicas positivas de cooperación cuando cada seis meses hay debate electoral, impugnaciones electorales, conflicto electoral? Pero al mismo tiempo, ¿cómo provocamos que los partidos se organicen si todos los años tienen que ir a una elección? Simplemente eso no solamente es inviable la gobernabilidad política, sino también debilita en el mediano plazo a los partidos políticos. Bueno, precisamente consciente por esto pusimos una regla adicional para ir homologando las elecciones. Cierro el paréntesis. Entonces, en esa discusión, en esa discusión, entre esas dos posiciones, el Senado diseñó una tercera vía, para decirlo de esta manera. Pero no es una tercera vía que surgió de la chistera, es decir, de ese gorro de los magos donde sacan del conejo, sino que recogimos una tendencia en la construcción de las instituciones en nuestro país. Una tendencia que tiene los siguientes componentes. En primer lugar, el hecho de que tenemos que fortalecer los órganos autónomos que realizan ciertas funciones de Estado, ciertas funciones especialmente relevantes. El régimen de autonomías en nuestro sistema ha dado buenos resultados, porque ha permitido que ciertas atribuciones, ciertas funciones se realicen en un marco de imparcialidad, de independencia, pero sobre todo de profesionalismo. Esa es la clave del diseño del IFE. No solamente la imparcialidad o la independencia, sino que los servidores públicos que forman parte del Instituto Federal Electoral se han venido profesionalizando a lo largo del tiempo. Y eso es una característica y un elemento institucional que garantiza buenos resultados. En segundo lugar, además de la autonomía, nos hemos dado cuenta que en nuestro país hemos ido creando instancias nacionales, es decir, instituciones que son diferentes a las federales, diferentes a las estatales, diferentes a las municipales, pero que tienen posibilidad de emitir decisiones que los cruzan a todos, que los vinculan a todos. Miren ustedes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como su nombre lo indica, es un órgano de alcance nacional, no es un órgano de orden federal, aun cuando su estatuto se emite por parte del Congreso de la Unión y su nombramiento lo realiza el Senado de la República. Pero sus atribuciones no se concretan al ámbito federal, puede hacer recomendaciones también sobre violaciones a derechos humanos cometidos por autoridades locales. Es un órgano de carácter nacional. Pero el IFE también ya había ido ganando atribuciones de carácter nacional. Les pongo los siguientes ejemplos. En los años 90, con las reformas que crearon el IFE, se le otorgó la atribución al IFE de administrar el Registro Federal Electoral, que se dice, se enuncia mal, tiene mal el nombre, porque si bien el Registro Federal Electoral era la nómina de electores, la relación de electores para los procesos electores locales, lo cierto es que a partir de esa reforma, el Registro Federal Electoral, es decir, el padrón y el listado nominal, se utilizaba también para los procesos electores locales. Y ya los órganos locales no hacían su propio padrón, ni su propio listado nominal. Ese es un caso, un ejemplo específico de una función de carácter nacional, diferente a la federal, diferente a estatal y diferente también a la local. Pero en la reforma de 2008, también se le dio al IFE atribuciones de carácter nacional. Le voy a dar dos ejemplos concretos. Uno de ellos, el régimen de radio y televisión. Ustedes saben que la reforma de 2008 le dio a los partidos políticos la atribución, la prerrogativa de acceder a tiempos en radio y televisión. Esos tiempos, los 48 minutos que se le reservan a los partidos políticos en los procesos electorales, no los administra el órgano electoral local. Aun cuando no haya elección federal, el IFE es el que administra los tiempos que se le asignan a los partidos políticos en competencia local. Es, en consecuencia, una facultad de carácter nacional. Hay una tendencia, pues, también en materia electoral a crear decisiones nacionales a cargo de un órgano que se desdobla también en lo nacional. Un segundo ejemplo de estas potestades nacionales o facultades nacionales es la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y específicamente el acceso a los secretos fiduciarios, fiscal y bancario. ¿Qué significa esto? Hoy, las autoridades electorales locales, frente a alguna impugnación sobre el origen y el destino de los recursos, pueden acceder a información que está en fideicomisos, que está en la autoridad fiscal y la información que está en los bancos. Como ustedes saben, es información que tiene una reserva. Ah, pero si el órgano electoral del Estado de Veracruz está desahogando una queja con un partido A y requiere tener acceso a esa información bancaria, va con el IFE, el IFE recibe la documentación y le pide la información bancaria, fiduciaria y fiscal a la autoridad competente y se la pone a disposición de la autoridad local. Es una atribución de alcance nacional distinta a la federal, distinta en estricto sentido a la local. Y así podemos mencionar otras atribuciones. Un tercer componente del modelo que refleja una tendencia que ahorita van a ver recogido en el diseño del INE, es el hecho de que conforme se han ido empatando los calendarios electorales, existe una estrecha, cada vez más estrecha coordinación entre las autoridades electorales federales y las locales. No sé si en Veracruz hay elecciones concurrentes, casi no va, sí hay elecciones concurrentes, no recuerdo, pero bueno, donde hay elecciones concurrentes como por ejemplo en el Distrito Federal, ustedes el día que van a votar se dan cuenta que al lado de la mesa del IFE está la mesa del Instituto Electoral del Distrito Federal, en la misma casilla, que comparten incluso las mamparas, que comparten el líquido indeleble, que comparten el listado nominal evidentemente, pero están una al lado de la otra. Comparten la seguridad, comparten prácticamente todo. Uno se pregunta por qué dos autoridades que tienen funciones originarias soberanas, uno no depende del otro, están en la misma casilla compartiendo y coordinándose en la actividad de la recepción del voto. Porque a lo largo de los años, conforme se han ido homologando los calendarios electorales, el IFE y las autoridades electorales locales han establecido mecanismos de coordinación, que hoy se hacen a través de convenios específicos. El IFE tiene convenios con prácticamente todos los institutos electorales locales en materia de capacitación, en materia de fiscalización, en materia de ubicación de casillas, en materia incluso de recepción de materiales, de documentos electorales, incluso tienen convenios para compartir la infraestructura de los conteos rápidos o del programa de resultados preliminares. ¿Esto qué significa? Que ya tenemos en consecuencia en nuestro país experiencias, vivencias de un mecanismo de coordinación entre la autoridad electoral federal y la local. ¿Para qué? Para abaratar costos, para mejorar, para ser más eficaz y eficiente en los actos de la organización, en fin. El problema es que esa coordinación no está regulada en ley, que esa coordinación no la define ni la Constitución ni las leyes, ni establece los supuestos, las orientaciones, los mecanismos de coordinación. Se establecen en convenios y como todo convenio depende de la voluntad de las partes, esos convenios han tenido distintas orientaciones a lo largo del tiempo. Hay muy buenos convenios que luego cambia la administración electoral y esos convenios se deshacen, en fin. Pero ya hay antecedentes de una mayor coordinación entre órganos electorales locales y el federal. En último lugar, una de las impugnaciones políticas o de los alegatos de las críticas que se les ha dado al Instituto Nacional Electoral, a la reforma que lo crea, es que se está federalizando las elecciones locales, que estamos invadiendo el federalismo, ya les decía yo cuál era la alternativa, lo cual era absolutamente desastrosa. Pero esta es la crítica recurrente al INE. Déjenme decirles que hoy prácticamente todos los puestos electorales locales en el país se han federalizado. ¿Por qué? Porque todos terminan en las salas regionales o en la sala superior del Tribunal Electoral. Por esa simple y sencilla razón, hoy los contenidos de las reglas electorales, queridos compañeros diputados, no los definen ustedes. Se definen con la legislación que ustedes emiten, pero también con la interpretación que realiza el Tribunal Electoral local, si es que existe, o bien las salas regionales y la sala superior de manera subsidiaria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto implica que en buena medida ya se ha federalizado la función electoral a nivel local, por la base de los criterios, pero también por la base de decisiones que son vinculantes. El Tribunal Electoral puede determinar si una elección es válida o no es válida. Ahora, viendo este panorama, teniendo el panorama con estos elementos, de ahí surgió el modelo del INE que fue aprobado en el Senado de la República. Y ahora voy a explicar cuáles son sus contornos para que más o menos tengan ustedes claros cómo se reproducen estos elementos en el diseño del INE. Déjenme hacerles otro apunte. Unos meses antes, habíamos discutido la reforma en materia de transparencia y rendición de cuentas. Específicamente la renovación o la reforma al IFAI. ¿Cuál era el contexto de la reforma en materia de transparencia? Oigan, el IFAI funciona muy bien. Ha logrado importantes decisiones de apertura de información. Es un mecanismo para la rendición de cuentas y un instrumento de los ciudadanos para acceder a una información que en otras circunstancias no tendrían. Le falta un componente, la autonomía constitucional. Hay que darle autonomía constitucional al IFAI porque se diseñó en una ley que lo supeditaba administrativamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no era un órgano constitucionalmente autónomo. Primer detalle o exigencia de la reforma del IFAI, que por cierto, para el Senado de la República la reforma del IFAI era parte de la reforma política y no simplemente un apéndice por ahí perdido. Se trata fundamentalmente de un elemento de la reforma política. Entonces la exigencia era, vamos a darle autonomía a la cohesión del IFAI. Oigan, pero también nos decían habitualmente, sobre todo las organizaciones de la sociedad civil, oigan, el IFAI tiene estándares de calidad y de exigencia diametralmente distintos a los órganos garantes de la información a nivel local. Ahí no prestan la información, ahí la reservan, no le entregan, la dan por desaparecida, no hay reglas claras para el archivo, no hay criterios definidos sobre el tipo de apertura. En consecuencia, el derecho de acceso a la información vive una dinámica y una realidad de dos velocidades. Una cosa es la velocidad, alta velocidad a nivel federal y la otra es una velocidad de tortuga a nivel local. No se garantiza el derecho de acceso a la información de igual manera en el ámbito local que en el ámbito federal. Y entonces decidimos, o nos planteamos la pregunta, ¿qué hacemos para que el derecho de acceso a la información sea uno solo desde Baja California hasta Yucatán y que no dependa de la voluntad del gobierno en turno, de la autonomía y de la imparcialidad del órgano garante del compromiso con la transparencia de sus titulares? ¿Qué hacemos? ¿Desaparecemos a los órganos garantes del ámbito local o creamos una instancia nacional que haga efectivo el derecho de acceso a la información? Y lo que hicimos fue transformar el IFAI en un Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Qué significa esto? Y esto nos da el contexto adecuado para explicar lo que significa el INE. El IFAI tiene facultades originarias en materia de transparencia a nivel federal. Es un órgano federal, pero también tiene atribuciones que impactan al acceso de la información pública generada por órganos locales. ¿Cuáles son esas atribuciones? Básicamente las siguientes. Primero, tiene facultades normativas, es decir, puede emitir criterios para la protección de datos personales, para la interpretación de los principios constitucionales en materia de transparencia, para la gestión de los archivos. Puede atraer casos de especial relevancia, es decir, puede decirle a un órgano garante me voy a llevar a mi decisión este caso porque este caso me va a servir para fijar un criterio que pueda ser aplicable para casos análogos que se presenten en otra entidad federativa. Hagan de cuenta que se presenta una solicitud para poder tener acceso a contratos públicos de un hospital. El Instituto Nacional de Ciencias de la Información puede llevarse ese caso para fijar un criterio que aplique a todas las solicitudes de contratos públicos de hospitales en todo el país. Segunda atribución de orden nacional. Y la tercera atribución de orden nacional, la posibilidad de revisar decisiones. Es decir, una vez que el órgano garante a nivel local tomó una determinación, un ciudadano que está inconforme puede ir al órgano de acceso a la información nacional a decir, creo, estimo que esa decisión es incorrecta, esa decisión de reserva, de confidencialidad o bien que me limita el acceso a la información no es constitucional, revísela. Y se vuelve un órgano regulador o un órgano de control, partiendo de un supuesto de que todos los procedimientos del órgano garante de acceso a la información, el IFAI, son procedimientos obligadamente expeditos. Tienen que resolverse en breve tiempo. Ya con todos esos elementos, ya con todos esos elementos, se hizo un nuevo modelo electoral. Un nuevo modelo electoral que no suplanta a las entidades federativas en la configuración de su régimen político. No va a decidir el Congreso de la Unión cuántos ayuntamientos van a tener, cómo se van a integrar sus planillas, cómo se van a elegir. Eso sigue siendo potestad de los estados. Segundo, este modelo implica, perdón, este modelo no implica la desaparición de los órganos electores locales. Subsisten los órganos electores locales, pero con notables diferencias. Si el principal problema de la imparcialidad de los órganos garantes es su método de elección, que generalmente cuando son nombrados por una mayoría de un solo color en un Congreso del Estado, se genera una dinámica de cooptación. La solución que se le encontró fue que los nombramientos de los consejeros electores locales ya no los realice el Congreso del Estado, sino que los realice el INE. Oigan, ustedes me dirán, ¿y esa ocurrencia de dónde salió? Bueno, figúrense ustedes que eso ya está prácticamente probado en nuestro modelo. Cuando se organiza una elección federal, hay un órgano representante del IFE que tiene la misma combinación de servicio profesional de carrera y de vigilancia ciudadana. Son los famosos consejos locales del Instituto Federal Electoral. Esos consejos electorales locales los nombra el Consejo General del IFE y tienen al representante, al secretario ejecutivo, que es el vocal ejecutivo, es un funcionario de carrera del IFE y que tiene también representantes o consejeros ciudadanos, para decirlo pronto. Esos consejos electorales locales han venido funcionando en los últimos 15 años adecuadamente bien. Miren, han disminuido sustancialmente las impugnaciones sobre el tipo de nombramiento, sobre los nombramientos de los consejeros ciudadanos del IFE a nivel estatal, precisamente porque gradualmente se ha profesionalizado la función. Han disminuido esas impugnaciones porque el IFE le pone atención y cuidado a los nombramientos y porque los partidos políticos en el seno del Consejo General del IFE participan de la deliberación, pueden señalar perfiles, pueden señalar vínculos. Hay un proceso en el cual los partidos políticos controlan esa decisión del Consejo General del IFE. Si ya hay un antecedente exitoso, ¿por qué no extrapolarlo a una decisión de alejar, de abrir una distancia entre el poder político local con el árbitro local? Y entonces recurrió a esa figura. Tercer elemento. Oigan, las reglas del procedimiento electoral, de la organización electoral son absolutamente dispares en todo el país. Es una verdadera locura. Leyes, yo me he dedicado mucho tiempo a ser abogado, junto con destacados amigos que veo por aquí, al litigio electoral. Y entonces cada vez que nos llamaban para atender un caso, pues había que revisar la ley electoral local y uno encontraba cosas verdaderamente inéditas, diferencias abismales entre la ley del Estado vecino. ¿Qué ha producido esta dispersión normativa? Produce disparidades de criterios, pero también produce que las elecciones no se organicen de manera igual en todo el país. Si ustedes revisan, por ejemplo, las reglas para el registro de las candidaturas, hay reglas del tipo A, del tipo B y así como tantas legislaciones locales. ¿Qué significa este nuevo modelo nacional? No significa que se le expropie la atribución legislativa a las entidades legislativas, sino que se genere una especie de piso común. Y para eso recurrimos a una figura que está en la Constitución, que cada vez se utiliza más, que son las famosas leyes generales. Las leyes generales establecen para todo el país un piso mínimo de principios, de coordinación, de derechos y de obligaciones. Por cierto, hay ley general en materia de secuestro, hay ley general en materia de salud, hay ley general en materia de educación, hay ley general en atención a agresiones a periodistas. Cada vez es más recurrente la utilización de las leyes generales. Y están siendo buenas medidas de política pública para igualar las condiciones de acceso institucional de los ciudadanos independientemente de dónde vivan. Si ya tenemos ese instrumento de ley general, nos preguntamos por qué no ponemos un piso a la organización electoral, un piso a la función electoral, que tengamos un diseño razonablemente igual en todo el país, a partir del cual las entidades federativas desdoblen esas prescripciones normativas y hagan sus propios diseños. Y le pusimos en la Constitución que habría que crear al menos tres leyes generales. Una, la ley general de organismos y procedimientos electoral, es decir, la ley que regule las relaciones del INE con las autoridades electorales locales, que regule cómo se atrae un caso, cómo se revisa un caso, cómo se nombran los consejeros electorales locales, bajo qué criterios, en qué tiempos, los supuestos de la relación entre los órganos electorales locales. Todo lo que estaba en los convenios, trasladarlo a una ley general. Si tienes elecciones concurrentes, cómo instalar las dos casillas en el mismo lugar, las dos mesas receptoras del voto, cómo puedes eficientar el uso de recursos, la tinta, las mamparas, etcétera, etcétera. El programa de resultados electorales con una lógica de eficientar costos. Ese piso, ese piso de organización y procedimientos electorales será la regla, la vara que nos mira a todas las entidades federativas en la función de organizar elecciones. La segunda ley general es una ley general de partidos políticos. ¿Por qué? Porque miren ustedes, en México los partidos políticos son una instancia absolutamente rara. ¿Puedo decir por qué? Un partido político recibe financiamiento local del Estado y financiamiento federal del IFE. Tiene doble financiamiento. Tiene procesos internos para elegir candidatos a nivel local que terminan en instancias nacionales. El Comité Ejecutivo Nacional, el Consejo Nacional, en fin. Se someten a distintas reglas en cuanto a la participación electoral, es decir, cuándo y cómo se pueden registrar candidaturas, cómo se pueden formar, qué requisitos se requieren para formar. En consecuencia tenemos un problema de dispersión en el régimen de los partidos políticos. Una dispersión, por cierto, que ha provocado que el sistema de partidos sea el más caro del mundo. Una de las razones por las cuales los ciudadanos sienten desapego de la política y se sienten cada vez más lejanos de los partidos políticos es justamente ese diseño, donde ven a los partidos políticos como burocracias y no como puertas de acceso al poder político sobre la base de una doctrina, sobre la base de una ideología. Una ley general de partidos políticos va a igualar el régimen de estos en todas las entidades federativas, para que no aparezcan partidos creados de forma artificial en una entidad federativa, para que las reglas de las coaliciones no sean unas y otras, para que, por ejemplo, si el tribunal electoral dice que no se vale la transfusión de votos de un partido a otro en una coalición, pues todas las leyes de los estados electorales tengan esas mismas definiciones. Y la tercera ley general, en la misma tendencia que, como les decía, secuestro o trata de personas, es la ley general de los delitos electorales. Hay conductas, hay conductas verdaderamente distorsionantes del régimen electoral, de la competencia electoral, que en muchas entidades federativas no tienen tipo penal. Luego, si aparece un dato de que hay un recurso federal involucrado, la Procuraduría del Estado dice, ese no es mi cuento, mándese a la FEPADE. La FEPADE dice, sí hay recurso federal, pero la elección era local, o el tipo es impreciso, o la Fiscalía no ejerce la acción penal. Esta nueva ley general de delitos electorales, lo que va a establecer, como sucede en trata de personas con secuestro, es configurar los tipos básicos del derecho penal electoral, para que las mismas conductas se persigan y se sancionen, independientemente de dónde se celebre la elección. Y que comprar un voto sea castigado de igual manera en Hidalgo, en el Estado de México, en Yucatán o en Baja California. Pero con un componente, amigas y amigos. Le metimos a la Constitución, la creación desde la Constitución, insisto, de una Fiscalía Autónoma en materia electoral. Una Fiscalía verdaderamente independiente, que no va a ser nombrada por el Presidente de la República, como actualmente sucede, o por el Procurador de la República en facultades delegadas, sino por el Senado de la República, por una mayoría calificada de dos tercios. Si hoy en día no se persiguen y no hay una inhibición a los delitos electorales, tiene que ver con que los delitos electorales en nuestro país están deficientemente construidos. Es muy difícil probarlos, pero también porque no existen instancias de procuración de justicia que asuman la responsabilidad de investigar y perseguir esos delitos. Eso no implica que ustedes, las entidades federativas, van a poder desarrollar estas previsiones de delitos electorales, regular esas dimensiones de la competencia sobre la base, insisto, de esa tipología igual, única, generalizada a nivel nacional. Esto es, puedo describirles algunos otros contenidos de la Reforma Electoral, voy a enunciar algunos otros. Desde la Reforma de 1996, se previó en la Constitución un tope a la sobrerepresentación a nivel federal. Eso permitió que al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados específicamente, llegara a la prioridad política. Que otros partidos políticos distintos a los partidos mayoritarios tuvieran acceso a las cámaras. Es una regla que ha probado, ha probado éxito en recrear la probabilidad social en las estancias de decisión. Pero resulta que a nivel local, pues eso no sucede. Un partido, Acción Nacional en Coahuila, obtuvo el 43% de los votos en la elección pasada de la legislativa, la elección legislativa, y tiene el 9% de la representación camaral. El 9%. ¿Por qué? Porque la fórmula está creada, está construida de tal manera que se castiga la pluralidad, se castiga la representación. Con un esquema muy ingenioso de coaliciones, los partidos que quedan recurrentemente en segundo lugar son castigados en la asignación de representación proporcional y tenemos esa distorsión. Un partido que tiene el 43% de los votos en una elección, sólo tiene menos del 10% en la representación de la Cámara. ¿Qué hicimos? Llevamos a la Constitución una regla de sobre y subrepresentación. Es decir, nunca puedes estar sobre representado por más de 8 puntos, ni subrepresentado por más de 8 puntos. Si una fórmula electoral conduce a ese resultado, es inconstitucional y se tiene que reconfigurar. Es un elemento, un aliciente institucional a la pluralidad política, que va a ayudar a que los congresos sean más plurales y, consecuentemente, sean más fuertes. Cuando la pluralidad política se radicó en el Congreso de la Unión, muchos mecanismos constitucionales empezaron a funcionar. El control sobre el gasto, la aprobación del presupuesto, muchos de los dispositivos de ir a la Corte a resolver conflictos de competencia, mecanismos que no se utilizaban en un régimen de mayorías monocolores. Hay otras disposiciones, como por ejemplo, una amplia lista de reglas en materia de fiscalización para hacer más potente la fiscalización sobre los recursos. No me detengo más, una vez que les he comentado cómo está diseñado el INE. Pero déjenme decirles también que esta reforma no es solamente electoral. Y aquí yo dejo un planteamiento a nuestros compañeros diputados del Congreso local, panistas. También hay decisiones constitucionales para mejorar la relación entre los poderes públicos, específicamente entre el Ejecutivo y el Congreso. Un cambio en la forma en la que interactúan los poderes bajo una premisa que el gobierno dividido es una realidad en nuestro país que difícilmente va a cambiar. ¿Qué significa esto del gobierno dividido? Que el Ejecutivo no va a tener una mayoría estable de su mismo partido en el Congreso. Y cuando no existe una mayoría estable, pues las condiciones de gobernabilidad son diferentes. Hay que sentarse con el de enfrente para poder llegar a los acuerdos. Desafortunadamente, en nuestro país, el gobierno dividido no se ha acompañado de incentivos a la cooperación, de incentivos al diálogo, de incentivos a la construcción de acuerdos. Al contrario, nuestro sistema inhibe la cooperación en muchas cosas. Si yo tengo que competir en Coahuila este año, cosa que va a suceder en Coahuila y... Si yo sé que este año, partido político, tengo que competir en Coahuila o en Tabasco en una elección local, pues la dinámica nacional se entorpece. Pero no solamente eso, no hay incentivos para compartir el poder. Cuando un presidente de la República no tiene mayoría en el Congreso, construye mayorías casuísticamente hablando. Es decir, caso por caso, una por una, como va entendiendo. En lugar de crear mecanismos o incentivos que favorezcan la construcción de mayorías estables. Al respecto, ¿qué contiene la reforma política? Dos grandes medidas. El componente del régimen político de la reforma. Dos grandes medidas. Una de ellas, que a mi juicio es de las grandes noticias de esta reforma política, es la reelección de legisladores y alcaldes. En cuanto a los alcaldes, creo que está muy claro que un mayor horizonte de tiempo permite una mejor ejecución de programas y también permite la posibilidad de someterse a la rendición de cuentas en el primer tramo. Pero en materia legislativa, la profesionalización del poder legislativo sí tiene importantes aportes a la construcción de mayorías en torno a políticas públicas. Una organización de la que fuimos parte, Alonso Lujambio y un servidor que promovía la reelección, decíamos o utilizamos un ejemplo. Cuando un diputado llega a la Cámara de Diputados, el primer año pues ahí anda medio buscando dónde están las comisiones, dónde están sus oficinas, medio le entiende al trabajo legislativo, aprende a hacer una iniciativa, ya más o menos está conociendo cómo funciona ese aparato enorme que es la Cámara de Diputados. El segundo año ya empieza a trabajar, a pesar de sus iniciativas, ya empezó a establecer contacto con las organizaciones de la sociedad, ya empezó a llevar agendas, ya trae un trabajo mucho más intenso en las comisiones, empieza pues a despegar el trabajo legislativo y el tercer año se tiene que ir, porque ese legislador ya tiene que buscar futuro. Pero no solamente eso, cuando una persona en una carrera profesional, cualquiera que sea, no depende de sus clientes para mantenerse en esa carrera, sino en un jefe, pues ¿a quién le va a hacer caso? Pues al jefe. Los partidos políticos son hoy muy poderosos en el Congreso precisamente porque la única forma de dar futuro a un legislador es plegándose a la dirección de su partido. La reelección legislativa, que no es otra cosa que limitar, que sacar de la Constitución una inhabilitación, sí genera incentivos para que el legislador, en lugar de andar preguntando o andar preocupado por qué piensa el Comité Ejecutivo Nacional sobre una determinada pieza legislativa, va a voltar a ver a sus ciudadanos. Y eso sí tiene una importante transformación en la consecución de agendas, pero también en los mecanismos de rendición de cuentas. Un legislador sólo va a regresar a su distrito cuando su chamba dependa de los ciudadanos que votan en ese distrito. Si no, seguirán siendo desconocidos trianuales, como hoy suele suceder. Y el segundo componente, y aquí quisiera utilizar dos minutos para hablarles de esto. El segundo componente, que sí va a alterar las condiciones de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, es lo que se le denomina como un gobierno de coalición. Los gobiernos de gabinete o gobiernos de coalición. ¿Qué significa esto? Un antecedente. El mundo conoce dos sistemas de gobierno. El sistema presidencial y el sistema parlamentario. En el sistema presidencial, como ustedes lo conocen, el ciudadano vota por el Congreso por un lado y vota por el presidente por otro. Si el presidente tiene mayoría en el Congreso, va a gobernar a todo dar. Si el presidente no tiene mayoría en el Congreso, pues se va a enfrentar a una serie de resistencias. La legitimidad del presidente y del Congreso depende directamente del voto de los ciudadanos. No se derivan legitimidades entre sí. El sistema parlamentario, por el contrario, el ciudadano vota por el Congreso y el Congreso construye un Ejecutivo a partir del resultado de la votación en el Congreso. La mayoría en el Congreso generalmente forma gobierno. Tiene los votos suficientes para crear un gobierno. En consecuencia, en el sistema parlamentario, quien tiene la mayoría, forma gobierno y, consecuentemente, gobierna con una mayoría estable. El sistema presidencial, como tal, pues les decía, no permite que existan posibilidades de mayorías estables a lo largo del tiempo. El mundo ha empezado a conocer mecanismos para resolver este problema del divorcio entre una mayoría de otro color, de otro partido y el presidente de la República. Uno de esos mecanismos es el gobierno de coalición. ¿Qué significa esto? En el diseño que está en la reforma política recientemente aprobada. Si el presidente de la República, el candidato a presidencia de la República, obtiene una mayoría en el Congreso, gobierna con su mayoría en el Congreso. Y así se sigue durante seis años y saca las piezas legislativas con su mayoría. Si el presidente de la República no tiene mayoría en el Congreso, tiene dos opciones. Tiene dos opciones. O gobierna en minoría, caso por caso, como viene sucediendo el día de hoy, se arma pactos y, en fin. No era broma, era en serio. O va creando mayorías coyunturales una por una, o tiene el recurso del gobierno de coalición que está previsto en la Constitución como opción. ¿Y qué significa eso? Va con un partido político o con dos partidos políticos que en la sumatoria hagan mayoría y les ofrece compartir el poder a cambio de una agenda compartida. Y al Congreso, el presidente lleva las ratificaciones de los funcionarios del gobierno, de los secretarios de Estado, y la ratificación de un programa de gobierno. Con una virtud, el programa lo pueden deshacer las partes en cualquier momento conforme a las reglas que firmen ese programa. Si de repente, por alguna coyuntura, nos dejamos de entender ese gobierno de coalición, pues cada quien a su esquina, y en consecuencia el presidente tendrá que construir sus mayorías uno a uno, caso por caso. Pero si se mantiene el entendimiento, si se mantiene esa cooperación en el ejercicio del poder, pues ese presidente y esos partidos políticos que concurren en ese gobierno de coalición llevarán a cabo su agenda. Llega la elección intermedia, van juntos o van separados, como quieran, y ahí tiene el presidente la opción de poder gobernar en ese segundo trienio, en minoría, o bien con una mayoría propia o definida. Yo creo que ese es uno de los mejores mecanismos de la reforma política para lograr el entendimiento entre el Congreso y el Ejecutivo. Los congresos locales pueden reproducir esa figura a nivel local. Eso significa un cambio en la lógica de gobernabilidad, pero también significa un cambio cultural en la forma en la que hacemos política en nuestro país. Entender que los partidos políticos, gobierno y Congreso, no deben estar siempre en una confrontación permanente, sino que también puede haber diseños que procuren una cooperación estable que sea a cambio de agendas y también de compartir el poder. ¿Cuál poder? El poder ejecutivo. Por eso, el mecanismo de la ratificación de los funcionarios, de los titulares del gobierno. Este es un cambio fundamental que habrá de tener desdoblamientos también a nivel local, dependiendo de las potestades de la soberanía y del ejercicio de soberanía de los congresos de los estados. Les agradezco muchísimo su atención, su paciencia. De nueva cuenta, mi agradecimiento a la Bancada de Acción Nacional en el Congreso del Estado por esta amable invitación. Espero que no sea la última y ya no me voy a invitar. Sabré por qué no me hubieron invitar. Muchísimas gracias a todos.